Y a propósito de la época navideña, la Alcaldía de Medellín tiene una variada agenda cultural y recreativa en varias zonas de la ciudad. Una de las actividades se realiza en el Parque San Antonio y va dirigida a los hijos de los veinteros ambulantes regulados del centro de la ciudad. Con ellos se desarrollarán diversas jornadas en torno a la familia y la Navidad. Compartirán natilla y buñuelos y cerca de las 3 de la tarde se hará la primera novena con la participación de cerca de 500 niños. Por su parte, desde las 3 de la tarde en Ciudad del Río se dará inicio al Festival de Navidad, un evento que realiza la Alcaldía con una variada oferta cultural y con una temática diferente todos los días para que disfrute en familia esta época navideña.